yo estoy loca me está hablando la licuadora después de ser alfano que hablaba con las tostadas igual si la flasheo flasheo una buena idea vamos a hacernos un licuadito de vino de proteínas para el calor metemos el hielito ya torpe para cocinar como nadie aún un poco de leche puede ser descremada de almendras una bananita y ahora viene ella la reina de este batido de la proteína proteína vegana sabor a frutilla dos cubos de hecho chiqui 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 y empezamos a se olvidó la tapa espérame un cachito pobrecito ahí está ahora sí se supone que está todo no debemos aprenderla si te digo que es torpe apretar el pomo ahora sí vamos 1,2,3 eso mueve que te mueve bate que te bate el batido de frutilla fresquito rico sanito para después de entrenar o para empezar el día está buenísimo asienta todo lo que hagas en el ejercicio es comida sana en vez de calarte las galletas te pones un batidito y pumá bailar a disfrutar y empezar el día con toda la energía y tu batido de AMPK así Viste si me bailas así, mami no voy a poder dormir Quedo moribundo, quedo todo odiado Baby estoy afuera, tú me llamaste pa' que te recogiera Llamas porque quieres o llamas a cualquiera